Hola, ¿cómo están mis súbditos? Estamos en un nuevo video para el canal, nada más y nada menos que... ...en una video de acción. ¡Sí! Así que vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos, vamos. Las aventuras de la playita playosa. Tú, 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 tú. ¡Ríe! ¡Órale, una playa! ¿Qué hay, chuchos? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No, mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Miradio! ¿Qué ha sido eso? ¡Buenos días, Rey! ¿Por qué abandonan el mundo asqueroso? ¡Sí, por favor, por dos, por dos! ¡Chicos, bajamos a la playa! ¡Timba! ¡Nos vamos! ¡Voy, voy! ¡Ay, no quiero ver! ¡¿Qué te crees, Mariño?! ¡A ver si te va a quemar! ¡Ay! ¡Sí, ahora después! ¡Qué bien! ¡Me encanta la playa! ¡Puedes tomar el sol, jugar, bañarte! ¡No me gusta el agua! ¡Ah, es verdad! ¡Vaya, el agua es horrible! ¿Y qué vas a hacer si no quieres mojarte? ¡Buscar tesoros! ¿Verdad que sí? ¡Buscar tesoros! ¡Buscar tesoros! ¡Buscar tesoros! Recordad que hemos venido aquí para que paséis tiempo juntos Pero fuera del agua Además, ¿no estás ya mayorcito para estar jugando con la arena? ¡Ay, obviamente, Mike! ¿Tú qué piensas hacer mientras tanto? ¡Concentrarme! ¡Qué aburrido! ¡Pero si ya te estuviste congregando todo el viaje! ¡Ya te lo expliqué, Mike! ¡Me caí por culpa del túnel y tuve que arrastrar todas las maletas! ¡Ahí, sus sucias inmensas maletas! ¡No, no, 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 no! ¡Órale! ¡Helados! ¡Helados de sabores! ¡Aquí hay demasiado! ¡Mejor vamos para allá! ¡Dale! ¡Ándale mucho mejor! ¡Aquí no hay ruido! ¡Y gente molesta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, este es un buen sitio! ¡Perfecto! ¡Estoy de acuerdo! Pues tendré que estar de acuerdo ¡Me estás llenando de arena, perro! ¿Qué? Oye, ¿no estás ya mayorcito para andar jugando con la arena? ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Buscar tesoros! ¿Qué tesoros vas a encontrar ahí? ¡Ahí no hay nada! ¡Sí que lo hay! ¡Me lo dice mi instinto! ¿Tu instinto de perro doméstico? ¡No soy doméstico! Eres doméstico Y estás gordo Lo que necesitas es hacer ejercicio ¡No estoy gordo! ¡Ni cavar es hacer ejercicio! Ya, claro Seguro que si corres a agarrar una pelota Te da un infarto Soy capaz de atrapar cualquier pelota que lances ¿Ah, sí? ¡Ay, pobre gordito! ¡Sí! ¡Ya seguirí! ¡No la va a agarrar! ¡Esa no la he lanzado demasiado fuerte! ¡Puedes lanzarla todo lo fuerte que quieras! ¡Ahora verás! ¡Sí! ¡Ay! ¿De qué ha venido esto? Era para ver si... ¡May, que a mí no me estés aventando! ¡Perro feo! ...el túnel, ahora no viste esto... ¡Jugad con otra cosa! ¡Oh, mi amigo arriba! ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Au! ¡Aquí la! ¡Me pongo a tu lado, Exi! ¡Ahí! ¡Timba! ¿Te has puesto crema? ¡Que sí! ¡Ya me la pongo! ¡Que te va a quemar! ¡Esta vez no! ¡Esta vez sí! ¡Ya te... ¡¿Querías dejar de tocar las pelotas?! ¡Ya me tienen harto! ¡Esta vez sí! ¡Es rabo, cariño! ¡No! ¡Es que ellos! ¡Me la van a pagar, perro! ¡Y el gato! ¿Lo ves? No puedes ganarme. ¿Por qué no probamos en mi terreno? ¿Qué terreno? Pero sin mojarnos. Vale, tengo una idea. Sígueme. Robin, necesitamos tu ayuda. Voy. Willy, me voy un rato. Sigue tú. ¡Ay, pobre Willy haciendo un hoyo! Buenas. Hola. Quisiera alquilar dos pedaleras. ¿Pescaderas? Pedaleras. ¡Ah, pedaleras! ¡Pues eso dije! Usted ha dicho pescaderas. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿me las va a alquilar o no? Claro. Pero tienen que llevar salvavidas. ¿Por qué? Si esas cosas flotan. Porque pueden salvarle la vida. No tengo fallas en su lógica. Portaros bien. Vuelvo dentro de una hora. ¿Pero cómo va esto? ¡Ay, no le cabe al gordito! Ahora sí ya se puso bueno. ¡Ya que la canción, hombre! ¡Dejen concentrarse! ¡Adiós, Mike! ¡Ya valió! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Bueno, bueno! ¿Qué? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Yuhuu! ¿No decías que no querías mojarse? ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Ya se enojo el perrito! ¡No! ¡Ya descompusiste el bote! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Mi pedaleta se ha roto! ¡Entonces has perdido! ¡Suelta! ¡Eso no vale! ¡Has usado tus poderes! ¿Y tú no? ¡Has empezado tú! ¡Has perdido! ¡Reconócelo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Nos hicimos pupa! ¿Qué? ¡Ah! ¡Willy! ¿Has encontrado algo? ¡Chucho! ¡Eso es mío! ¡Ay! ¡Quiten esa imagen de mi cabeza! ¡No! 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 ¡Vowel! ¡Vowel! ¡Aca! ¡Uy! ¡Excel! ¿Pero cómo no viste el agujero? ¡Ay! ¡Se nota que no estabas lo suficiente congregado! ¡Hee! ¡Que lat canción hombre! ¡Me la van a pagar! ¿Hay de veras con estos chicos? Me las van a pagar a Kelly y Mike Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio De las perrerías de Mickey Así que... Ya saben chavales, denle like al video Y muchas gracias a todos, ya somos 2 millones ¡Sí! Nos vemos en la siguiente Y recuerden... ¡Sonrían!